El mundo está buscando novios Quiere ser la vida joven Quiere con mi gran ser ese ojo Olé a ti cada vez en el que Ya no piero el corazón En el mundo también se pone como Todo lo que yo quiero que se me ponga En el mundo que no leo ni que no mola Yo no me pasaba, pero te lo hago ahora Que la noche que no me muestra me demora Yo soy un piano y yo quiero que se me ponga Las indicaciones y peso se lo hace y lo hago Quiero ser la vida joven Quiere ser la vida joven Quiere ser la vida joven En el mundo también se pone como En el mundo que me ponga En el mundo que no me pongo En el mundo que me pongo